Cuatro palabras Amor te bastaron Para matar, matar, matar Me ajema ropa Cuatro palabras Como pilosas navajas Dijo no más, no más, no más No más tu boca Cuatro palabras Quedan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir Morir de amor Arturo Rodríguez Como pilosas maquiabélicas Como pilosas maquiabélicas Te bastaron Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva Yo me vuelva a levantar Yo me vuelvo a levantar Morir de amor Moriré de amor Moriré de amor Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir, morir Salieron de tu boca